Estamos en el domingo último de octubre, fiesta de Cristo Rey. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, gracias damos a Dios, Padre, que nos ha hecho dignos de participar la herencia de los santos en la luz, que nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y remisión de los pecados, el cual es imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, pues en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos o dominaciones, o principados o potestades, todo fue creado por Él y en Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas subsisten por Él. Él mismo es la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es principio, primogénito de los muertos, para que en todo tenga la primacía, porque tuvo a bien el Padre, que estuviese en Él la plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas consigo, pacificando por la sangre de su cruz, la tierra con el cielo, en Jesucristo nuestro Señor. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿Tú dices esto tú, por cuenta propia, o te lo han dicho otros de mí? Replicó Pilato, ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuese mi reino, mis vasallos no defenderían, me defenderían, para que no cayese en manos de los judíos. Mi reino, pues, no viene de aquí. Dijole pues, Pilato, Luego, tú eres Rey. Respondió Jesús, Así es, Soy Rey. Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es amigo de la verdad, escucha mi voz. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, siempre amén. Estimados hermanos, en esta fiesta de Cristo Rey, estamos reunidos aquí para celebrar a nuestro Señor, que es Rey. Y la misa es un medio, excelente para glorificar a Dios, y para honrar a nuestro Rey, Jesucristo. Rey, por naturaleza, porque es Dios, pero también Rey, por conquista, porque es Redentor. Así que nuestro Señor, ya ha pagado el precio, ya le pertenece la tierra, ya le pertenece el mundo, ya le pertenece el universo, porque Él lo ha rescatado de nuevo, que fue rescatado del pecado original. y este reino, aunque ya esté pagado, aunque ya esté por derecho, ya le pertenece a nuestro Señor, de hecho todavía no está conquistado, porque todavía Él no ha tomado posesión de su reino, no ha tomado posesión de aquello que le pertenece. Él ya pagó el precio de nuestras almas, ya pagó el precio de todo el mundo, y de todo el universo, hasta los mismos ángeles, que están ya bajo el orden de la redención. Así que esta obra de conquista de nuestro Señor, está realizada aquí en la tierra, parcialmente, parcialmente, porque todavía nuestro Señor no ha conquistado todo, ha logrado una parte de su conquista, y la lucha entre el bien y el mal continúa. No es fácil, no es fácil esta batalla, y a veces hemos visto tiempos en que la iglesia avanza, en esos tiempos la iglesia retrocede, pero sigue la lucha, y llegará el momento en que nuestro Señor triunfe. Entonces, Él envió ya, desde el tiempo de los apóstoles, Él envió su iglesia, Él envió sus sacerdotes, sus obispos, Él envió los papas, los buenos papas, y ya han hecho una parte de la conquista, ¿verdad?, de este mundo, que le pertenece a Jesucristo por derecho, por derecho divino, y por derecho de conquista. Entonces, esta conquista, será plena el día que Jesucristo venga a juzgar, los vivos y los muertos, al final del mundo, y en ese momento, la conquista de Dios será perfecta, Él será, no sólo rey de derecho, sino también de hecho, en este mundo, y los malos serán sometidos, quieran o no quieran, en el infierno, y los buenos reinarán con nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Entonces, pero todavía estamos en ese periodo de conquista, de lucha, y una cierta incertitud, que para los que no tienen fe, pues entonces, no tienen la certitud, de que vamos a vencer un día, que la guerra está ganada ya, por anticipación, pero las batallas no siempre, son siempre ganadas para nosotros en esta tierra, entonces tenemos que ver muchas miserias todavía, mientras vivamos, pero si queremos, queremos, este, reinar con Cristo, debemos combatir con Cristo, y ese sentido del combate, como ya se lo he dicho muchas veces, es algo que se pierde, y que los católicos pierden conciencia de esa realidad, del combate que hay en esta tierra, entre el bien y el mal, y creen que la vida cristiana, es sólo el bien, y no es también el combate del mal, esa batalla constante, que todos los días, incluso cuando ya nos levantamos en la mañana, tenemos que luchar, contra nuestra pereza, o contra nuestros, nuestros, nuestro egoísmo, este, este combate constante que hay, ¿verdad? Entonces, el gran engaño, uno de los grandes engaños, del espíritu conciliar, es hacernos creer, que, pues, que en esta vida, no hay combate, que todo se arregla, por las buenas maneras, ciertamente, las buenas maneras, es lo, generalmente, es lo que debemos utilizar, pero muchas veces, encontramos resistencia, Dios encuentra resistencia, de los malos, Dios encuentra resistencia, en el demonio, Dios encuentra resistencia, en el mundo, que está, que es, que está dirigido, por el demonio, entonces, es, es inevitable, que haya un choque, a momento dado, en nuestra vida, entre el bien, y el mal, y este, y si no hay choque, es porque estamos, en cierta manera, en complicidad, con el mundo, en cierta manera, en complicidad, con nuestras pasiones, en cierta manera, en complicidad, con el pecado, con el mal, entonces, hay que tener cuidado, de no hacer, de la vida cristiana, algo, siempre, agradable, siempre bonito, siempre, de color de rosa, y es lo que, yo, ya desde niño, cuando estaba, en la escuela, una escuela católica, yo vi la transición, me di muy cuenta, a pesar de ser niño, me di muy cuenta, me di cuenta claramente, el cambio de espíritu, cuando empezaron ya, a enseñar, los cursos de religión, de otra manera, en la escuela, con los, eran los hermanos maristas, y entonces, empezaron a hablar, de la religión, con otra óptica, muy optimista, sobre el mundo, como que el mundo, no hubiera problemas, y que todos fuéramos amigos, sería lo ideal, ¿verdad?, que todos fuéramos amigos, que todos fuéramos, buenos, unos con otros, pero la realidad, no es así, y el demonio, y las personas, que no, no aceptan el evangelio, que no aceptan la voluntad de Dios, pues existen, hasta nosotros mismos, alguna vez, hemos sido infieles a Dios, entonces, esa, esa es una realidad, la vida cristiana, la vida cristiana, es, este, es, es comportarse bien, no solamente ser buenos, en un sentido, pacif, pacifista, ¿verdad?, también ser bueno, es combatir, al mal, y una persona, que, que ama el bien, pero que no odia el mal, es que en realidad, no ama el bien, profundamente, entonces, cuando yo, amo a Dios, y veo que alguien ofende a Dios, mi reacción natural, es defender a Dios, ¿verdad?, eh, defender su honor, es normal, entonces, el espíritu combativo, es, en un alma cristiana, es algo espontáneo, en la situación actual del mundo, la situación actual del mundo, el mal existe, y todavía no ha sido restaurado, todo el universo, Dios ha restaurado una parte, sobre todo, las almas que han sido redimidas, que han recibido la gracia, es una parte de la restauración, que trajo el Redentor, pero todavía no está consumada su obra, así que el mal todavía existe, y todavía hay que luchar con él, hay que cuidarse del mal, y hay que combatir el mal, entonces, esa, es una realidad, que ya para, la mayoría de los que hoy se dicen católicos, no tienen claros esta idea, no tienen clara esta idea, de combate, por Jesucristo, por el Reino de Cristo, y, y sobre todo, que se nos ha hecho creer, que el Reino de Cristo es solo espiritual, solo en los corazones, porque hay una mala interpretación, de este Evangelio, que se dice que Jesucristo, a muchas veces está mal traducido, en los misales, en las Biblias, dicen que nuestro, que mi Reino no es de este mundo, no, no, Jesucristo dice, en latín, dice, mi Jesucristo no viene, mi Reino no viene de este mundo, no viene, es decir, ese no es el mundo que va a dar, a Jesucristo su Reino, pero si es de este mundo, es decir, que Jesucristo es Rey, no solo de las almas, no solo de los corazones, no solo de las mentes, sino también del mundo sensible, de la sociedad, de todo cuanto existe, es, es, Él es Rey de todo, absolutamente, entonces, según el concepto, el nuevo concepto, de, del Vaticano II, ya, ya no es posible, el Reino de Jesucristo, el Reino social, de Jesucristo, en esta tierra, que porque, pues hay muchas dificultades, y que porque, hay gente, hay muchos gobiernos, que ya no quieren, etcétera, entonces, ya no es posible, el Reino social de Cristo, pues, es, es algo por lo que, Monseñor Lefebvre, luchó mucho, para defender, el Reino de Cristo, y Él, Él, este, Él promovió siempre, esta, esta idea, del reinado social de Cristo, así, siguiendo, pues, la, la enseñanza, de los papas, de los buenos papas, Él, este, siguió esa enseñanza, de que es, necesario, que Jesucristo reine, en la sociedad, para que también, pueda reinar, en las almas, porque, lo contrario, también es una ilusión, porque, según el, el Concilio Vaticano II, ya no es necesario, que haya, países, oficialmente, católicos, y entonces, sólo se busca, aparentemente, el reinado, de la, Jesucristo, en las almas, pero, es muy difícil, que las almas, se salven, si no hay un país, cristiano, una sociedad, cristiana, un gobierno, cristiano, que proteja, las almas, también, porque, los, 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 los gobiernos, cristianos, también, tienen la, misión, de proteger, la fe, la religión, la iglesia, como lo hacían, en otros tiempos, verdad, aquí en México, los, los virreyes, que eran católicos, era el gobierno, cristiano, y que ellos, este, defendían la religión, no eran, la iglesia, la iglesia, jerárquica, pero, eran, había una, perfecta armonía, con la iglesia, jerárquica, entre el gobierno, y este, y la iglesia, lo que hoy, parece, imposible, verdad, en nuestro tiempo, ya hasta los católicos, ya han tomado, esa, esa mentalidad, laicista, que les parece, normal, que el gobierno, y la iglesia, estén, distanciados, que estén, incluso, opuestos, y que la iglesia, no debe tener, poderes, en la, en la sociedad, pero, en otros tiempos, era algo normal, y es necesario, para el bien, de las almas, verdad, porque, en otros tiempos, por ejemplo, si la religión, católica, era la religión, de estado, pues, estaban prohibidas, las sectas, así, así de sencillo, estaban prohibidas, las sectas, protestantes, y no podían difundir, sus errores, con libertad, y es normal, verdad, que un estado, defienda, a sus, a sus, a los, a los miembros, de esta sociedad, que defienda su fe, porque, incluso, el estado cristiano, está al servicio, debería estar al servicio, de la salvación, de las almas, la salvación, de las almas, en el fondo, es el fin, de todo, de toda la, de esta vida, así que, tanto la iglesia, como el estado, deben estar al servicio, de la salvación, de las almas, aun si el estado, no está, no tiene la competencia, para, santificar las almas, o dar, los sacramentos, o cosas, diré, que implica directamente, la acción, sobre la santificación, de las almas, de todos modos, el estado, al ser custodio, del orden civil, este orden civil, Dios lo quiere, como medio, para ir al cielo, así que, también, el estado, está, debería estar, sometido, al orden de Dios, al orden de la, de que Dios quiere, es decir, que todas las almas, se salven, pero, en un estado, donde hay libertad, para todas las religiones, pues, entonces, el mal, se difunde, sin, sin obstáculos, y es un problema, ¿verdad? Entonces, ya, hoy, los católicos, ya han absorbido, esta mentalidad, de la libertad religiosa, y les parece normal, que haya libertad, para difundir el error, que haya, les parece normal, que haya libertad, para difundir, las herejías, las religiones, que hacen, que las almas, se pierdan, que se condenen, las falsas religiones, y les parece justo, que, que todos tengan derecho, a, a difundir, lo que piensan, aunque eso que piensan, pueda ser nocivo, para los demás, así que, las ideas, nocivas, normalmente, deberían estar prohibidas, entonces, si hoy vemos, tanta descomposición, en la sociedad, es por la falta, de, de amor a la verdad, pero, sobre todo, porque, hay libertad, para difundir, el mal, no hay barreras, entonces, un estado cristiano, es una barrera, a muchos males, así que, ciertamente, la iglesia, tiene, una misión, importantísima, para santificar, a las almas, la principal, pero, también, se necesitan, estados cristianos, católicos, que son los que, mantienen, y defienden, a la iglesia, y si no hay, estados cristianos, pues, tampoco las almas, se van a salvar, así como, en México, Hernán Cortés, a pesar, de ser, un soldado, una, un militar, pues, él hizo muchísimo, por la salvación, de las almas, en el campo civil, lo, lo que él hizo, facilitó, la salvación, de muchísimas almas, y la fundación, de una nueva nación, entonces, una nación cristiana, entonces, ahí se ve, que también, la, la actividad, de los, de los, de los fieles, de los que no son, eclesiásticos, verdad, que en la política, puede tener, consecuencias enormes, en la difusión, de nuestra fe, y es palpable, la, la obra, de Hernán Cortés, en México, se puede decir, que él es el fundador, de nuestra nación, así que, debemos, este, tener, esa, bien claro, que nuestra, nuestra, religión, es no sólo, una cuestión espiritual, este, también, se lleva, a los hechos, incluso, a los hechos físicos, a los hechos políticos, a los hechos, sociales, y, y si, se renuncia, a ese aspecto, este, estamos también, renunciando, al aspecto espiritual, porque, no es posible, vivir plenamente, nuestra fe, si no tenemos, el apoyo, bueno, es más difícil, de vivir plenamente, nuestra fe, si no tenemos, el apoyo, de la, de la sociedad, de lo que debería ser, una sociedad cristiana, y ya hoy, la gente, se ha acostumbrado, a esa idea, y los católicos, ven eso, como normal, y no ven, que tantos males, de la sociedad, vienen precisamente, de eso, de esa, renuncia, al reino social, de Cristo, y este, y en México, pues, fue un país, un país, pionero, en la devoción, a Cristo Rey, y cuando había, la persecución, justo antes, de la persecución, los obispos, de México, ya venían, venir la persecución, entonces, en México, había esa devoción, a Cristo Rey, y, pidieron al Papa, Pio XI, le pidieron, que si pudiera, permitir, que en México, se instaurara, la fiesta, de Cristo Rey, y el Papa, Pio XI, dijo, no solo, no solo, la permitió, para México, sino que la instauró, para todo el mundo, y es la fiesta, de Cristo Rey, que hoy tenemos, en la iglesia, entonces, esta, esta devoción, en México, pues, se ha, deteriorado, se ha, devaluado, con el pasar, de los años, y la gente, cada vez, se hace, más indiferente, y más pagana, y ese, es el, el gran desastre, que nos vino, a traer, el concilio Vaticano II, esta falta, de, 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 de interesa, en nuestra fe, entonces, al punto, que, antes, la, la fiesta, era, el último domingo, de octubre, y no al final, del año litúrgico, por, precisamente, porque la, la iglesia, piensa, pensaba, que la, que la, el reino social, de Cristo, era posible, antes, del fin del mundo, que era posible, en este, en este, en este, en el mundo, era posible, antes, de que viniera, Jesucristo, a juzgarnos, entonces, por eso, como la, en la iglesia conciliar, no, piensan, que ya no es posible, el reino social de Cristo, antes, de la venida de Cristo, por eso, han puesto, esta fiesta, justo, antes, justo al final, del año litúrgico, entonces, nosotros, no, nosotros, la celebramos, el último domingo, de octubre, porque todavía, está el mes, de noviembre, es decir, es posible, el reino social de Cristo, antes, del fin del mundo, entonces, si, si ya no se cree, en esa posibilidad, entonces, vamos a, hacer lo que hizo, el Vaticano segundo, los, los papas, del Vaticano segundo, el mundo, es pedir a todos los, los estados cristianos, que dejen de ser, oficialmente cristianos, como, lo hicieron con Colombia, con este, con varios países, que todavía, tenían esa legislación, en la cual, decían, la religión de estado, es la religión católica, ¿verdad? es la religión, oficial, ¿verdad? y como España, como, y ya, los, los pocos, países, que todavía, defendían, el reinado social de Cristo, de una manera social, pues ya, está, ya eran pocos, pero fue, la, 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 la iglesia conciliar, que les dio, el, 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 el tiro de gracia, porque, los, los hizo, que suprimieran eso, de su constitución, ¿verdad? y eso, eso es criminal, y es un crimen, muy grande, que, que en una de las parábolas, de nuestro señor, dice, que nuestro señor, él, salió de viaje, y cuando regresó, dijo, que, que ya hayan muchos, no querían que él tomara posesión, de su reino, y entonces dijo, traigan a todos aquellos, que se oponían a mi reino, a que yo regresara, y bátenlos, y en mi presencia, ese es el castigo, que les espera, a todos aquellos, que han, este, resistido, al reino social de Cristo, a todos los católicos, malos católicos, o malos, eclesiásticos, que han resistido, al reino social de Cristo, y que han, han hecho, que, que lo poco que quedaba, de, de países, confesionales, que tenían, la, 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 la religión católica, como religión de Estado, pues, lo suprimieron, y en eso estamos viviendo, el caos que estamos viviendo, es, es tremendo, porque ya, la, la religión, ya no tiene influencia, la religión católica, ya no tiene influencia social, y este, y los enemigos de Dios, pues, tienen todos los, las riendas del poder, tanto en el, en la cuestión civil, en el mundo civil, en el mundo político, como en la misma iglesia, y este, este es un desastre, verdad, es la, es la pena ver como, como la, la sociedad, eh, se degrada, porque ya no hay defensas, ya no hay barreras, ya no hay, este, esa, 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 esa acción de la gracia, que, que es posible, cuando se respeta, el orden social de Cristo, verdad, entonces, estamos, luchando, nosotros, eh, es importante, que haya siempre, por lo menos, un grupo de personas, que tienen las ideas claras, porque ellos son, por decirlo así, la pequeña luz, por la cual, la pequeña, la pequeña flama, de la cual puede, volverse a encender, en el mundo, esta, esta verdad, se puede difundir de nuevo, en el mundo, por eso es necesario, que siempre haya personas, que, que profesan toda la verdad, y que aún si no podemos, llevarla, a, 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 a los hachos, a los hechos, actualmente, por lo menos, tenemos, el principio, esa convicción, que un día, puede difundirse, en los demás, esa verdad, verdad, la iglesia, eh, siempre ha existido, y siempre existirá, mientras, estemos en, mientras Jesucristo, o regrese, no es, no puede ser destruida, eh, pero, es esencial, a la iglesia, de ser fiel, a toda la verdad, a toda la verdad, que Dios le enseñó, que Dios, que, que no sé, que no, que la iglesia, debe, eh, transmite, este, es esencial, que, que haya siempre, por lo menos, algunas personas, que hacen una profesión, de la, de la verdad, de la fe, integral, porque siempre, hay personas, que, que están, desorientadas, o que son católicos, que tal vez, no entienden bien, lo que es su religión, pero aún así, siempre debe haber, por lo menos, algunas personas, que tienen, profesan, la integralidad, de la doctrina, de la iglesia, y esa integralidad, no es sólo, una, ideología, un pensamiento, un deseo, debe ser, algo concreto, no basta, eh, palabras, no basta, ideas, no basta, convicciones, porque cuando, yo tengo, la fe, esto implica, que yo haga, actos, pero si yo no hago, estos actos, yo puedo perder, la fe, así que, hay personas, que creen, que, que tiene la fe, pero, en sus actos, la desdicen, y por, y por la, por la ausencia, de sus actos, puede perder la fe, ¿verdad? puede pasar, o sea, en ciertas situaciones, Dios nos pide, confesar nuestra fe, si yo no lo hago, estoy haciendo un pecado, contra la fe, ¿verdad? imagínense, los mártires, que, 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 les, les interrogaban, si ellos creían en Jesucristo, y siempre decían que sí, no tenían miedo a confesar su fe, y si no lo hubieran hecho, hubieran pecado contra la fe, quiere decir, que la fe, no es algo teórico, también es práctico, así que, si yo hago, cuando no hago bien, lo que, lo que debo hacer, estoy contradiciendo mi fe, y mi fe no es perfecta, e incluso la puedo perder, porque no hago lo que debo hacer, así que, hoy, en la, en la fraternidad San Pio X, este, creen que, basta que ellos, tengan, algunos, algunos libros, que tengan, libros de Monseñor Lefebvre, que tengan, este, algunas, cosas muy bien escritas, tal vez, ¿verdad? pero, si, en los actos, en, tienen actitudes, ambiguas, están cuestionando, sus mismas convicciones, están cuestionando, su misma fe, así que, ya no hay profesión, integral de la fe, cuando, cuando alguien, empieza, a, a disimular, no estoy diciendo, negar, estoy diciendo, disimular, disimular la fe, y puede ser, un pecado grave, en ciertos casos, disimular la fe, pero, en la iglesia conciliar, para aquellos, sacerdotes, que deciden, entrar a, que son tradicionales, y que deciden, entrar, a la iglesia conciliar, pongamos, un ejemplo, este, lo primero, que les piden, es decir, no criticar, no hablar, en público, de los problemas, de la iglesia, no hacer sermones, criticando, el concilio, criticando, al papa, criticando, los errores, conciliares, es lo primero, que les piden, este, ¿por qué? porque es muy importante, la enseñanza, porque todo viene, de la enseñanza, todo viene, toda nuestra vida, toda nuestra actividad, viene, de los principios, de nuestras ideas, así que, es muy importante, la, la, lo que se, lo que se piensa, eso tiene, incidencia, en todos los actos, así que, la, si eso hacen, en la, en la iglesia conciliar, para aquellos que entran, a la iglesia conciliar, pues, es, esa su actitud, y lo mismo, para las sociedades, Ecclesia Dei, que también han decidido, acercarse a Roma, lo primero, que les dicen, no critiquen al concilio, les damos permiso, de decir la misa tradicional, de dar los sacramentos, de dar catecismo, les damos incluso iglesias, pero no critiquen, a la, a la iglesia conciliar, no critiquen al Papa, no, no se trata, de criticar, por criticar, sino denunciar, los errores, que han sido difundidos, por la iglesia conciliar, incluso hoy, por el Papa, entonces, lo primero, que les piden, es eso, y lo que, lo que da temor, es que hoy, es también, en la iglesia, en la fraternidad, San Pio X, que también, se está cayendo, en esa mentalidad, de no decir todo, que nada más, hacen sermones, muy espirituales, cuando hay sacerdotes, que son capaces, de hacer, sermones, muy espirituales, pero que ignoran, la realidad, que estamos viviendo, que también, cuestiona, nuestra espiritualidad, nuestra vida cristiana, nuestra santificación, la, la situación, que vivimos actualmente, es necesario conocerla, si alguien quiere, conservar la fe, tiene que conocer, hoy, necesita conocer, que hay una crisis, en la iglesia, que hay problemas, porque eso está, está atacando, nuestra fe, está cuestionando, nuestra fe, necesitamos saberlo, entonces, si los sacerdotes, incluso, tradicionalistas, entre comillas, se ponen en el plan, de no decir todo, y de no hablar, de esos problemas, de la crisis, de la iglesia, de no, a tener el combate, de la tradición, de la enseñanza, entonces, están debilitando, las almas, y las están exponiendo, a la larga, tal vez no sea, un día para otro, pero, el hecho, es que no tienen, las almas, no tienen, esas armas, espirituales, esas almas, intelectuales, para defenderse, de esta invasión, modernista, necesitamos, pastores, que denuncien, el error, que denuncien, el mal, que denuncien, que lo que está pasando, entonces, si no, las almas, no toman conciencia, y se dejan llevar, y este, hay muchas personas, que, de muy buena fe, que van a la nueva misa, pero ya, se han contaminado, del espíritu protestante, y piensan, que la nueva misa, es algo bueno, pero, la nueva misa, está calcada, sobre la misa protestante, y la nueva misa, hace que a la larga, se pierda la fe, es lo que Monseñor Lefebvre decía, la nueva misa, está envenenada, y hace que las almas, pierdan la fe, poco a poco, no se, a lo mejor, no lo sienten, no se dan cuenta, pero, con el tiempo, y, hay personas, que, son católicas, pero ya tienen, esa mentalidad protestante, y no se dan cuenta, creen que son católicas, plenamente, y no lo son, por eso, se necesita, que haya siempre, eh, y forma parte, de la, para que la iglesia exista, se necesita personas, por lo menos, algunas, que tengan la plenitud de la fe, la plenitud de la, de la, de la, de la enseñanza de la iglesia, porque, forma parte de la iglesia, la integridad de la fe, entonces, si algunos ya, hacen, omisiones, ya no representan, plenamente, a la iglesia, y para que la iglesia exista, se necesita, que siempre haya, algunas personas, que plenamente, tienen, la profesión, total, de la fe, es, es lo que, necesitamos hoy, personas así, y no basta, la piedad, verdad, hay personas, muy apegadas, a su piedad, está muy bien, pero no suficiente, para salvarse, o como les dicen, hoy en la fraternidad, San Pío X, les dicen, si, basta que hagan su deber, de Estado, no se preocupen, de nada más, no es verdad, el primer deber de Estado, es conservar la fe, el primer deber de Estado, cuando la fe, está combatida, es defender la fe, no sólo, con libros, con escritos, sino con hechos, porque las ideas, que no tienen incidencia, en los actos, no sirven, no son convicciones, no son fe, así que debemos, este, pedirle a Dios, esa, ese sentido, de la fe cristiana, que siempre lleva, a los hechos, verdad, entonces, los católicos, que se conforman, simplemente, vivir una vida, muy espiritual, no es suficiente, este, debemos, por eso, nuestros enemigos, tienen tanto poder, porque los católicos, se han vuelto, muy pasivos, y no, no han, no participan, pues, ya ahorita, es tan difícil, pero en otros tiempos, los católicos, hubieran podido, tener, una acción más política, y no lo hicieron, por negligencia, porque, se conformaban, con una vida espiritual, y no es suficiente, la vida, nosotros, no sólo, debemos, darle a Jesucristo, Rey, nuestras almas, debemos darle, nuestra vida, nuestros actos, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro mundo, debemos conquistar, todo a, a nombre, en nombre de Cristo, Rey, por eso, ese espíritu, de conquista, cristiano, es positivo, es bueno, dirán, que Hernán Cortés, era muy cruel, que era, no, pero él tenía, la intención, de conquistar, el mundo, a Jesucristo, no digo, que todo lo que hizo, fue perfecto, no es verdad, no fue perfecto, en todo lo que hizo, pero, él hizo muchísimo bien, entonces, no sólo, los sacerdotes, los eclesiásticos, están llamados, a difundir, nuestra religión, todos los, hasta los laicos, están llamados, a difundir, nuestra religión, defenderla, a, extenderla, verdad, eso era algo, que en el tiempo, de la España católica, porque hoy ya, España ya no es católica, hoy, pero en los tiempos, de la España católica, este, tanto el, el, los eclesiásticos, que los, que el gobierno civil, lo entendían muy bien, les parecía muy claro, pero hoy ya no, ya no es claro, para la gente eso, verdad, a los católicos, y, y en México, pues, ese espíritu, cristero, que hubo, a principios del siglo XX, pues, hoy ya, se está perdiendo, ya, ya, este, prácticamente, se está, desapareciendo, porque los católicos, se han vuelto materialistas, naturalistas, entonces, buscan, buscan, este, un, un cristianismo, que está conciliado, con el mundo, ese es el ideal, del católico liberal, que concilia, la, nuestra religión, que, para ellos es posible, conciliar, nuestra religión, la, la, la sabiduría del evangelio, con la sabiduría del mundo, esa es la mentalidad, del católico liberal, y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, tenemos reacciones, en ciertos detalles, y eso denota, ese espíritu, de conciliar, nuestra vida cristiana, con, con actitudes, de hoy, que no son correctas, que son mundanas, entonces, debemos, eh, separar, siempre, el trigo, de la cizaña, en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros actos, no es fácil, no es fácil, pero es el trabajo cotidiano, de un buen cristiano, hoy, el de, de purificar su alma, porque, el veneno, está por todos lados, así que debemos, este, tener mucha fortaleza, y sobre todo, un fuerte amor a la verdad, lo que nos dará, ese, ese, espíritu, de soldados de Cristo, eh, como los soldados de Cristo Rey, aquí en México, tenemos, es bueno leer, eh, los libros de, sobre los cristeros, porque eso nos, nos hace, volver, a ese espíritu, que es tan diferente, del que hoy encontramos, en los mexicanos, es un desastre, ver como el mexicano, se ha, se ha echado a perder, entonces, hay que volver, a esa fe, de esos tiempos, y no, creer, en la sabiduría del mundo, porque, nos podemos hacer, católicos, liberales, y de eso, hay demasiado, hoy día, en donde quiera, vamos a, pedirle a nuestra señora, reina de México, a nuestro, Jesucristo, rey de México, del mundo, que nos, que nos ayude, que nos dé fe, y en la medida, que nosotros, correspondamos, pues, él también nos ayudará, así que, eh, si hay almas generosas, hay esperanza, de, para el futuro, de la iglesia, Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén.